Noticias Internacionales Noticias Internacionales Noticias Internacionales Esto es por ahora lo que las autoridades están implementando, sanciones a individuos, congelar sus activos, los fondos y las relaciones que tienen económicamente con los Estados Unidos. Sin embargo, todavía no hemos visto que hayan sacado las sanciones que ellos aseguran aplicarán contra Venezuela posiblemente antes del 30 de julio si siguen adelante con esta idea de la Asamblea Nacional Constituyente. Esto definitivamente, como mencionabas, ha generado fuertes olas desde el mismo presidente de Bolivia en contra de estas intenciones del gobierno de Estados Unidos de intervenir en las relaciones internas de Venezuela, como también lo ha llamado Samuel Moncada, el canciller venezolano. Pero para activistas venezolanos, opositores, quienes están en los Estados Unidos y quienes se reunieron con estos senadores, es importante que haya sanciones contra los individuos, pero les preocupa una posible sanción contra el sector petrolero, ya que esto, según ellos, le permitiría a Nicolás Maduro establecer una retórica de que el imperio es el que está generando los problemas económicos y no el gobierno, como hasta el momento lo hemos visto. ¿Cómo crees que estas sanciones perjudicarían a Estados Unidos si deja de traer petróleos de Venezuela? La Casa Blanca está muy pendiente de lo que puede suceder en los Estados Unidos porque sería la primera sanción a Venezuela que afectaría directamente al bolsillo de los consumidores. Los estadounidenses en este momento tienen una tasa de pago al litro de la gasolina que no es tan alta como en años anteriores cuando vimos la crisis del petróleo y cuando el precio del petróleo subió. El precio del barril ha bajado en los últimos años. Esto ha afectado definitivamente a varias economías, pero ha beneficiado a países como los Estados Unidos. Sin embargo, teniendo a Venezuela, que es el tercer proveedor, después de Arabia Saudita y de Canadá, podría implicar que los Estados Unidos, si no logran suplir esa demanda, necesitarían subir los precios del petróleo dentro de los Estados Unidos y no estamos seguros de que los estadounidenses estén muy dispuestos a pagar más dinero para beneficiar o, de alguna manera, para presionar al gobierno de Nicolás Maduro en busca de un cambio. Y tampoco es, por cierto, que el Nicolás Maduro pueda reaccionar a esa posibilidad. Inclusive, la misma ex canciller, Delcy Rodríguez, quien es ahora candidata a la Asamblea Nacional Constituyente, durante un mensaje público dijo que ellos, si tenían que morirse de hambre, lo harían por la patria, asegurando que si estas sanciones se implementan, no harían ni siquiera un paso atrás. Y definitivamente eso causa preocupación. Dentro de los Estados Unidos, el tema de Venezuela en los medios en inglés se ha venido manejando en las últimas semanas y la situación que vive el pueblo venezolano se ha convertido en una preocupación más palpable. Así que de pronto, por este lado, podrían encontrar algún tipo de apoyo. Pero la administración de Donald Trump también está buscando el apoyo del Congreso y buscar sanciones mucho más duraderas. Y en este caso, podrían presentarle el caso al pueblo estadounidense para hacer este tipo de sacrificios. Bueno, ahora que mencionas al Congreso, ¿estas nuevas sanciones son de orden ejecutiva o deben ser aprobadas por el Congreso? Son órdenes ejecutivas, vienen desde el Departamento del Tesoro, la del Departamento de Estado, que lo que hace es bloquear a estos individuos. Ahora, cancelar la entrada y salida de petróleo es una orden ejecutiva también, pero ellos podrían hacerlo mucho más permanente y hacer sanciones como, para poner un ejemplo claro, lo que sucede con Cuba. Recordemos que inclusive ahora con la reapertura de las relaciones diplomáticas, el presidente Donald Trump tiene la posibilidad de hacer algunos cambios, pero no todos, porque de hecho el bloqueo económico o las sanciones que se habían establecido desde hace ya varios años siguen impuestas por la administración que esté sobre la Casa Blanca, ya que eso tiene que ser cambiado desde el Congreso. Y Nicolás Maduro, en este caso, podría ser afectado por una administración de Donald Trump, pero apenas él se vaya podría hacer un cambio. Ahora, si el Congreso te involucra, las cosas serían completamente distintas, porque estaríamos hablando de un paquete de sanciones mucho más amplio, donde se podrían quedar por mucho más tiempo, pero tendrían que analizar otro tipo de factores, como el factor humanitario, la posibilidad de dar asilo político, la posibilidad de entregar ayuda humanitaria, ya que estas sanciones se le están dando en especial por la presencia de un dictador y no porque el pueblo venezolano sea culpable de lo que está sucediendo. Hasta el momento la Casa Blanca, cuando se le cuestionó acerca de la posibilidad de dar refugio a los venezolanos exiliados, aquellos que estén escapando la situación en Venezuela, aseguraron que hasta el momento no se ha considerado, por lo menos hasta ahora, darles refugio o darles algún tipo de beneficio, como en su momento se le dio a los cubanos. Gracias. Gracias.